Música Ay, yo no sé qué me pasó, pero es que me quedé loco Solo sé que me dejó, que me hizo sentir de todo Y ahora yo no la dejo de pensar Pasó, pero es que me quedé loco Solo sé que me dejó, que me hizo sentir de todo Y ahora yo no la dejo de pensar Y ahora me hizo sentir de todo Pasó, pero es que me quedé loco Solo sé que me dejó, que me hizo sentir de todo Y ahora yo no la dejo de pensar Y ahora me invaso tu me enamorás ¿Qué pasó conmigo? Pero es que si le digo Ella me llevó a la luna Y ahora me invaso tu me enamorás ¿Qué pasó conmigo? Pero es que si le digo Ella me llevó a la luna Solo me quedé loco No me equivoco es que se le digo No me equivoco es sentir de todo Y ahora me loco En la luna No me equivoco es sentir de todo Buenas noches cargando a cantar para la vida con esto te viste a la vida y la luna oye, no se le tendrán esas convias que es un maus aburrido joda, vamos recolvete mi ¿qué habla? ¿qué lo está viendo? recolvete mi la moral cargando a cantar recolvete mi la moral millerita bonita que ha llegado a cantar para la vida con esto te volví la luna ¿cómo haces? ya, ya este es un momento de recolvete mi la moral millerita bonita que ha llegado a cantar para la vida con esto te volví la luna te gusta, la quiero aquí bajarme la vida con esto te volví la luna te gusta, la quiero aquí guay, me llevo a la luna la honra perdona la vida con lo tanto te he visto no vi la luna te gusta, la quiero aquí porque ella me llevo a la luna calla la luna fíjese que es mauvais cagaja lle damos vamos por ahí cargando la vida con lo tanto te he visto fíjese lo vi la luna te gusta, la quiero aquí ¡Gracias! 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 ¡Ven tocando! ¡Vamos a hacerlo! ¡Gracias! 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 Música 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 Música